Estamos con Nicolás Bonilla, golero, vocero también de este equipo de La Verde, que hoy consiguió otros tres puntos más para seguir arriba por esta senda. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, últimamente me toca hablar a mí, los gurises son medio chúcaro ahí. Y bien contento, contento porque fue un partido duro, partido que arrancamos perdiendo 2 a 0. Y bueno, pudimos sacar la rebeldía, veníamos ganando desageradamente, por decir, y esta vez nos tocó echar un poco más de ganas. Pero vienen con una buena senda, ¿no? Porque vienen del repechaje, golearon y ahora en esta nueva divisional vienen con dos partidos invictos. ¿Cómo ves vos al equipo y qué tiene que ha venido de menos a más en el campeonato y que se viene afianzando? Bueno, sí, venimos con un montón de partidos. Mejoramos cuando arrancamos a venir todos. Lo que nos mató a nosotros fue arrancar los primeros partidos con poca gente, justo. Y bueno, sabíamos que viniendo toda la gente tenemos un cuadro para pelear en cualquiera de las divisionales, en cualquiera. Y estábamos ahí metiéndole. ¿Y cómo trabaja La Verde para seguir por esta senda de triunfo? Y nosotros metemos un amistoso por semana y bueno, nos conocemos todos de enano y jugamos fútbol 11, fútbol 5, un montón de cosas. Bueno, felicitaciones por este triunfo y a seguir por esta senda. Dale, muchas gracias. Vamos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!